A ver Tato, lamentablemente lo que te dijo hace un momento Álvaro, me quedaría hablando y escuchándote de fútbol mucho tiempo, pero lamentablemente nos estamos quedando sin ese tiempo. Pero antes de despedirte, te voy a hacer otra. Capaz que te pongo en una situación, no sé si incómoda, pero sí egoísta para elegir. Me hablaste de donde estuviste, bueno, te tocó dirigir también, pero como equipo, ¿quién fue tu gran amor o quién es tu gran amor? No, eso no tengo duda. Yo así como tengo la identidad de mis viejos, llevo un apellido a cuña por mi viejo y ovejero por mi mamá, la identidad esa la tengo en el fútbol, que es Sarmiento. Sin Sarmiento no hubiera sido nada. Yo viví ocho meses, viví en la cancha de Sarmiento. Ocho meses donde para mí, cuando lo recuerdo, creo que pasa a ser parte de las grandes alegrías que tenía dentro, porque no había un hincha, para cómo en ese tiempo estaban los ferroviarios, donde los ferroviarios ganaban bien, donde me traían mercadería, me traían plata, estaba quebrado, porque estaba por ahí a nivel a los 19 años y me quebraron Tibete Peroné, en una jugada ahí casual y me tuve que bancar prácticamente un año y estuve ocho meses en el Club Sarmiento, a donde me hicieron pertenecer y esa pertenencia no se la pierde. Ahora sí, a donde no he dejado todo hasta el cuero, ha sido en todos, pero la pertenencia mía tiene la azul y blanca, la de Sarmiento. No soy hincha, no tengo el alma de hincha, yo no voy a la cancha, soy de poco ir, ni cuando era chico iba, salvo cuando jugaba Central Corvo y venía en equipo como Boca, como Rive, como la selección, mi viejo me llevaba y tengo la suerte de haber tenido un padre, la crianza de mi vieja, pero el temperamento de mi viejo, que jugaba y cuando jugábamos en contra nos matábamos, pero bueno, dentro de la cancha había que ver un ganador y al fútbol no me gustaba perder, ni cuando jugaban 2 y 2 o cuando jugaban el famoso a la cabelladita que se le decía antes con pelota de goma, no sé si lo llegaste a jugar vos, pero parar una pelota con el pecho de goma no era tan sencillo, te dolía el alma, pero bueno, la identidad mía es sarmientista y creo que he nacido jugador y por todo lo que me ha tocado pasar, el fútbol ha estado ahí presente y hoy si tengo un reconocimiento con la gente o tengo una afinidad tan cercana con la gente, es por eso, creo que los de Sarmiento cuando me hicieron dar trabajo a los 20 años, me hicieron dar una casa a los 27 años, pero también me mandaron a vivir a una cuadra de Central Argentino, entonces me decían, ¿cómo hacen para salir? ¿cómo hacen para volver? y tengo los mejores amigos ahí, siempre recuerden, siempre nos juntamos a la fin de año, que ahora no estoy viviendo ahí en esa parte, pero la época de jugador, tenía que salir con mi bolsito y volver con mi bolsito y haberle hecho goles a Central Argentino cuando todos estaban con la bandera en la esquina, y bueno, ahora no creo que se logre hacer eso porque creo que las cosas no están tan así, jugábamos con las dos hinchadas. Quizás cambió un poco eso en la sociedad, pero vos lograste algo muy importante, más allá de lo que decís, y con esto los vamos cerrando, agradecerte por el tiempo, por estas palabras a uno, a mí y a la gente que lo escuchó sin duda, quedan muchas frases, pero con esto que dijiste al último, que vivías ahí, creo que más allá de haber sido ídolo en los clubes que te tocó jugar, en Sarmiento, en Central, vos te ganaste el respeto de todos, y eso es algo que muy poco se consigue, así que por eso te quiero felicitar, agradecerte por el momento, por las palabras, y felicitarte por eso, por esa trayectoria, y por haber aprendido a ser más de jugador ídolo una persona y a seguirla siendo. Bueno, agradezco mucho, como te dije, las palabras, pero a los 56 años, creo que una persona que es mucho más joven que yo, y que conoce quizás más por lo que te han contado que por lo que me has podido llegar a ver, valoras todo lo que estás diciendo, y para mí es muy importante, porque tratar de llegarle al chico por ahí que no te ha visto, o que antes éramos mejores, y por ahí no llega, pero el reconocimiento creo que va de ambas partes, porque cuando hacía un gol yo gritaba como hinchada, no iba a buscar a la hinchada contraria para hacer doler. Yo pasé por los clubes de Santiago, y te digo, si tendría que volver a hacer mi carrera deportiva, la volvería a hacer en Santiago, porque me siento tan identificado, y en estos últimos años volví a mi barrio, a Huaycondo, dirigí Comercio, donde estuve casi tres temporadas, me fui a estudiantes y me preguntaban, cómo me ha hecho pasar estudiantes, me fui a Unión de Santiago, donde también tienen una triangulación ahí, que no sé por qué, pero la verdad que la pasé bien. Te agradezco y te deseo el éxito que estás teniendo, y para mí, la verdad, cada vez que me llaman de alguna parte, me reconforta y me hace ver que no tantas cosas por ahí uno se ha equivocado, sino ha tenido acierto, y hoy trabajo no solamente sobre la inserción, sino también en la contención, mucho más allá que trabajando con jugadores de primera, porque creo que si no trabajas en equipo, es muy difícil conseguir los objetivos. Vos tienes un equipo de trabajo donde te apoyas, y una familia que te espera, donde te está deseando el éxito. Bueno, maestro, para mí, gratificamente, te doy la mano, te deseo el éxito, que seguramente lo vas a tener, y bueno, si esta persona que está aquí al frente tuyo para algo te sirve, siempre voy a estar predispuesto. Gracias, Tato, y será hasta un próximo encuentro, no tengo dudas. Gracias. Gracias.